Y bueno, con todos estos ajustes voy a ver cómo se integraron. Bueno, hay cosas que están por demás. Entonces voy a revisar, por ejemplo, esta capa es la que ilumina la sombra demasiado. Puedo bajarle la opacidad hasta que encuentre que se integra bien. Esta es la que está metiendo contraste. Voy a regular la intensidad. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué notan también que está pasando? Que no le está quedando muy bien. Hay mucha saturación de color. Sí, sí, muy alto. Entonces ahí se puede hacer esto que ya vimos. Ajuste de tono saturnal enlazado. Para que maneje esta capa me voy a grupo 3. Que es la que utilizamos como exposición media. Gana mucho volumen, ¿no? Tridimensionalidad. Y yo la dejaría, por ejemplo, prácticamente ahí. Ahí me gusta mucho más. Ahí me parecía muy oscura. Hasta inclusive bajaría la exposición media un poco más. Y ahí empiezo a regular las intensidades de cada grupo. Esto es mucho. Ahí está bien. Y esta está bien ahí. ¿Sí? Bueno. El tema es, una vez que nos trabajamos un poco de luz, un poco de contraste. Bueno. ¿Qué termina acá la edición? No. Recién empieza. Recién. Recién. Recién.